Por su parte, el senador poblano Alejandro Armenta Amier señaló que él quiere convertirse en la corcholata que represente a las y los poblanos, por lo que afirmó que ya tiene lista su renuncia para el Senado y así poder participar de manera legítima por la gubernatura del Estado de Puebla. En rueda de prensa señaló que será respetuoso de los tiempos que establezca el Consejo Político Nacional de Morena para todos los estados. Celebramos este hecho que al trasladarse posteriormente a Puebla, serán las y los poblanos los que decidan libremente quién encabezará el futuro del gobierno del Estado. Concluyo diciéndoles que aspiro a ser la corcholata de las y los poblanos para el 2024.